Hoy en Conexión les presentamos a ustedes el trabajo que realiza la Asociación Deportiva Campesina Azodecas en el municipio desde la década de los 80. Domingo a domingo se congregan en los escenarios deportivos de nuestras veredas los campesinos que algún día soñaron y sueñan con ser talentosos deportistas y que hoy por hoy se han convertido en dignos representantes del deporte cibateño en diferentes escenarios. Así lo recuerda uno de sus líderes y gestores. Cuando tuvimos la personalidad jurídica en ese tiempo se jugaban juegos campesinos. Estuvimos en Tocaima, ya quedamos campeones con el grupo del Peñón. Estuvimos en San Bernardo donde también clasificamos con cuatro equipos. El masculino y femenino es Fursal y Baloncesto. También clasificamos a las finales en Pasca. Estuvimos jugando en las finales en Pacho, Cundinamarca donde quedamos campeones con el equipo femenino de la vereda de Perico. Los domingos se vive un ambiente diferente en nuestros campos, pues el Holgorio y la Algarabía enrutan a los habitantes de las diferentes veredas hacia los sitios donde se desarrollan los encuentros deportivos. Por un día nuestros campesinos cambian el asadón por el balón, que les permite además de ejercitar su cuerpo y mantenerse en forma, compartir con sus familiares y amigos. Domingo a domingo se va a las diferentes veredas donde se agrupan todas las familias. Esto es como una diversión semanal de la gente que trabaja día a día en el campo de Cibate. A Zodecas es el resultado de un gran número de líderes interesados por brindar un mejor bienestar a los campesinos que ven en el deporte una importante herramienta para afianzar en los niños la buena utilización del tiempo libre, hacerlos competitivos y así generar proyectos de vida útiles a la sociedad. La integra el señor presidente que es el señor Luis Orlando Sandoval, está como vicepresidente Luis Hernando Gómez, está como secretario Carlos Páez, tesorero estoy participando, Hernando Moreno, está como vocal Martín Cangrejo de la vereda San Eugenio y el señor fiscal que es don Isabel Villarraga de la vereda San Benito. Música